Hemos tenido, cuando hemos tenido algunos eventos, algunas producciones de ese tipo, había una... y mucho, la familia se acercaba a cenar acá alrededor. Pero bueno, cuando empezó a aumentar la cantidad de casos, bueno, ya la gente empezó a descender, ya no venía la cantidad de gente, la familia dejó de venir un poco. Y bueno, hemos notado que este fin de semana, ya la gente como que está más temerosa y que mucho no sabía de cómo eran los horarios y cómo se iba a trabajar. Entonces, hemos tenido muy poco movimiento este fin de semana. Y bueno, la parte de hotelería también está baja porque no hay mucho movimiento y no hay turismo y no hay muy poco movimiento en ese sentido. Pero sí ustedes tienen permanente servicio de hotelería con las empresas. Sí, sí. Eso se está manteniendo. Algunas más, otras menos, pero se está manteniendo, gracias a Dios. Y bueno, estamos tratando de subsistir y de seguir avanzando en ese sentido. Y para Semana Santa, ¿cómo fue la situación? Para Semana Santa hubo más movimiento de gente que estaba de paso. Ajá, bien. Más gente de paso. No así como otros años que había más gente de paso y se quedaba en el hotel. Sí. Este, ahora ha sido más casual, algo, un café, algo de pasado. Ahora, todo el protocolo lo cumplen al pie de la letra como debe ser tanto para el restaurante como para el hotel. Sí, por supuesto. Este, tenemos un, o sea, mucho hincapié en el tema de, de, como se llama, del protocolo. Porque, bueno, es la forma de cuidarnos y de cuidar a nuestros clientes. Y, bueno, es la forma de cuidarnos y de cuidar a nuestros clientes.